¡Seguimos en Puerto Rico! ¡Gana! Mira, anótate, completamente gratis, inscripciones Llamas al 187-929-0847 para ganarte el Welcome Party con Alex EJ, DJ Warner y King Arthur Gracias a Sanabria Events Llama al 187-929-0847 Sorteo este viernes, este viernes ha sido un Welcome Party Me dicen por ahí que me trajeron un regalo, espérate, un regalo ¡Esta es el regalo, regalo! ¡Dame el regalo, dame el regalo, mi amor! ¡Pásamelo! ¡Eh, rayo! ¡En serio! ¡Ah, rayo! ¡Qué clase de aguacate! ¡Increíble! Este es para mí, mi amor, para mí Y ese es para mí también ¡Qué rayo! ¡Qué clase de aguacate! ¡Mira, Tatín! Yo te voy a regalar el más pequeño, pero este es mío Este es mío, aguántamelo ahí ¿Qué queda otro? ¡Queda otro! ¡Pero esta muchacha! ¡Mira! ¡Qué clase de aguacate! ¡Diantre! ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¡Ajá, de calle! ¡Aguanta! El grande es mío Yo vengo ahora para acá porque hay, en este momento, en la llave Estamos listos para buscar dinero en efectivo La llave ganadora, ¡dímelo, Jadie! ¡400 dólares! ¡Gracias a nuestros amigos de Rooms to Go! ¡Tu mobilería favorita para todos tus muebles y enseres! ¡Visita Rooms to Go! Óyeme, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad Y la mejor oferta de financiamiento por esto y mucho más Rooms to Go, la llave ganadora Natalia ¿Cuánto dinero hay hoy? Hoy hay mucho, mucho dinero ¡400 dólares! ¡400 dólares! ¡400 dólares! ¡Hay 400 dólares! Y entonces, tenemos aquí el numerito, ¿qué es? Yo tengo la de aquí Yo lo que quiero es que el público en su casa Adivinen qué número pusimos o colocamos La llave que abre el cofre hoy de la 1 a la 20 Juegue con su esposa, con su esposo, con sus hijos De la 1 a la 20 ¿Qué número abre el cofre hoy? Y para jugar con nosotros está, mi amigo, ¿su nombre? Zulinín Arcelain ¿Zulinín? Arcelain ¿De qué pueblo? Rio Grande Rio Grande Y por aquí tengo a Anabelía Cruz ¿De qué pueblo? Bayamón De Bayamón, muy bien Zulinín, vamos a comenzar con las damas ¿Está bien? Venga para acá, Ana Comenzamos con usted Ana, ¿cierto o falso? Si usted me contesta correctamente Tiene la oportunidad de coger una llave Ok Ana, ¿cierto o falso? La bandera de moca Tiene forma oblongada ¿Ese es cierto o falso? Falso Es cierto Venga para acá, mi amigo Zulinín Zulinín Nunca había escuchado el nombre Zulinín Zulinín Dice por aquí El pueblo de San Sebastián Se encuentra en la zona cárcica ¿Ese es cierto o falso? Cierto Y eso es cierto Muy bien, mi amigo Zulinín Zulinín Yo voy a sacar La llave número 15 Esta llave no es Para ayudarte Entre menos llaves hayan ahí Es mejor para ti Ahora ¿Qué número Abre el cofre? La 8 La 8 Vamos para el cofre Zulinín Vamos para el cofre Hay 400 dólares en juego 400 dólares 400 dólares No Ana, voy contigo Ana ¿Cierto o falso? Ay, bonito Fue el tercer pueblo fundado de Puerto Rico ¿Ese es cierto o falso? No Es falso Fueco, vamos Zulinín, venga para acá ¿Cierto o falso? Dice por aquí El pueblo de Peñuelas Se encuentra en el centro este de la isla ¿Ese es cierto o falso? Falso Y eso es correcto Muy bien Zulinín La llave número 19 No es ¿Qué número Abre el cofre Por los 400 dólares? La 2 La 2 Vamos a abrir el cofre 400 dólares 400 dólares No Ana Última oportunidad Olvidamos de los ciertos y falsos Porque no nos han ido bien con los ciertos y falsos Sin ciertos y falsos Ven acá Ana Ana Yo voy a sacar La llave número 12 Ahora Ana Una llave de ahí abre el cofre El cofre por los 400 dólares ¿Qué número abre el cofre, Ana? 11 11 11 Zulinín, ven acá Última oportunidad ¿Qué número? Abre el cofre ¿Qué número? La 10 La 10 Vamos con la Ana primero Ven para acá Ana 400 dólares 400 dólares El juego Mi amiga 400 dólares Abre el cofre Ana Abre el cofre Y Y Y No Gracias Ana Pasa por ahí mi amor Muchas felicidades Gracias por estar con nosotros Zulinín Zulinín Vamos a abrir el cofre Zulinín Un momentito Te voy a comprar la llave En 20 dólares Y se acabó esto 20 dólares Porque si no abre Tienes todo No Yo vi 40 dólares Aprovecha Zulinín Puede ser que yo te quiera ayudar Para que no Porque yo sé que no abre O puede ser que el productor me esté diciendo que no Vamos a abrir Vamos a abrir Está bien No hay trato Abre el cofre 400 dólares Y 400 dólares 400 dólares Por el otro lado Por el otro lado Y Y No ¿Qué número era? ¿Qué número era? Zulinín mira el número que era La 5 Era la 5 en su casa ¿Quién la pegó? Abre por ahí Natalia Pasa por aquí Zulinín Mira Abre por ahí Y la llave ganadora Era la 5 Gracias Zulinín Mira quién está ahí Dímelo Tati Tati ¿Qué hace? Mira aquí estoy contento Porque ya estamos a leer de nada Para el crucero Se me montaron dos bajos hoy Oh Eso está bueno El crucero que va con nosotros Está chavito Chavito Mira un especial saludo Al centro de envejecientes En Río Grande Muy bien Mentira De Luquillo De Luquillo Pablo Pablito Mi pana Y especial a Esperanza Y a las muchachas allí Saludo a todos ellos Hacemos magia Hacemos magia Claro claro Aquí tenemos una zonita Como tú puedes ver La zonita Yo la mantengo derechita Uno Derecha A madre Se cae Esto Espérate ¿Qué pasó Tati? Uno Dos Tati Se cae Tati Ya yo sé lo que pasa Espérate ¿Qué pasó? Tengo que darte la varita mágica Agarre la varita mágica Yo voy a ser el mago Usted le aguanta la varita mágica Pero vas a estar con el relajo también tú A ver Se lo voy a arreglar Uno Dos Tres Raya Ahí está derecho Agarre la varita Dios mío Está bien Que todo el mundo diga China mondada China mondada Mantecado prosticiado Mantecado prosticiado Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Bancho Locati Café Bancho Chocolate Café Tararara 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 Eso vale El aplauso para Dating Dating Gracias Y uno que está volando hoy Hay 500 dólares volando Dímelo Jadie Gracias a MMM Caminamos juntos Y no importa lo que pase Si estás con MMM Ya ganaste Todo bien Raquel Tú eres de qué pueblo Yo soy natural de Mangro Por el bien Bayamón Muy bien Raquel 500 dólares allá adentro Gracias a nuestra buena gente De MMM Mira aunque se te acabe el tiempo Con MMM Estás cubierto MMM te cuida bien Así que solo preocúpate Por agarrar todo ese cash Pase lo que pasa Si estás con MMM Ya ganaste Ganaste Raquel Yo te voy a tener 6 ciertos falsos Por cada cierto y falso Que tú me contestes correctamente Tienes 10 segundos allá adentro Entre más segundos tú tengas Es más oportunidad Para que agarres más dinero ¿Estás lista? Ok Raquel Vamos con los ciertos y falsos Nicole Raquel Primer cierto o falso Por 10 segundos Dentro del Money Machine El triángulo de la bandera De Puerto Rico Es de color rojo ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Eso es cierto o falso? Falso Falso ¡Falso! ¡Muy bien! Tienes 10 segundos Ven acá Raquel Ven acá Ven acá conmigo Ven acá Raquel Ven acá Ven acá mi amor Ven acá Vas bien Raquel Vas bien Vas bien Ok Bien por aquí Raquel ¿Cierto o falso? El pueblo de Isabela Fue fundado en 1819 ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Y esos son correctos ¡Muy bien! 20 segundos Próximo Raquel El túnel de Guajataca El túnel de Guajataca Era un túnel de ferrocarril Que conectaba a los pueblos de Isabela y Quebradillas ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Muy bien Tiene 30 segundos Muy bien Próximo Raquel El lagarto Más común en Puerto Rico Es el lagartijo jardinero ¿Eso es cierto o falso? Falso ¿Eso es cierto o falso? Cierto Puerto Rico Cierto Cierto ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? Yo le pregunté El lagartijo jardinero Es cierto Primero la estás paseando por todo el estudio Tienes que arrancar para en un lugar Y segundo Estás como encima así Hablando con el Hola estoy tratando de ponerme el micrófono con tu mano Está bien Raquel Vamos bien ¿Cuánto tienes José? 40 segundos Los tiburones Oceánicos De punta blanca Y tiburones sedosos Son comunes en el canal de la mona ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Muy bien Hola Tiene 50 segundos Raquel Próximo segundo Dice La central Santa Juana Fue fundada por un grupo de belgas En el municipio de Caguas En 1906 Ese es cierto ¿Eso es cierto o falso? Falso ¿Cierto o falso? Cierto Se lo llevó los 60 segundos Vamos Raquel Vamos para adentro Ahí va señora y señores Raquel mira Puedes coger de todos lados Está bien Te pega en la esquinita ahí Alas por todos lados Está bien Raquel en el medio Va a tener 60 segundos Va a tener 60 segundos Hay 500 dólares volando Usted tiene que ver esto Nicole te toca a ti Te toca a ti Ponchame ahí Nicole Ponchame a Nicole Ahí está Nicole Eso es 3 3 2 1 No fui yo maestro 500 dólares en juego Volando Raquel Ahí está Raquel Voy a ti Raquel Voy a ti Agarra Ahí está Raquel Ahí está Raquel Señores y señores Raquel Le quedan 40 segundos a Raquel 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 cógelo por acá Raquel mira por acá Raquel por acá Pégate acá Raquel Ahí está Raquel Ahí está Raquel Pégate a la esquina ahí Le quedan 29 segundos Raquel Le quedan 20 segundos Aprovecha Raquel Le quedan 16 15 Ahí está Raquel Raquel está echando con todo Es a rayos 6 5 4 3 2 1 Tiempo Vamos una pausa Puerto Rico gana Y contamos